qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a echar un rápido vistazo para configurar las opciones de geforce now las opciones específicamente de la calidad de secuencia de transmisión vamos a bajar una vez que entremos a envidia games vamos a bajar del todo y vamos a darle al tercer cuadro que dice geforce now acá vamos a ver esta ventana y le vamos a dar a calidad de secuencia si están usando ethernet es decir la red por cable le van a dar acá y van a ajustar la resolución de acuerdo a su conexión nosotros tenemos 10 megas y lo podemos configurar a tope que es 1080p60 si tienen una red deficiente pueden marcar la opción para condiciones de red deficientes sin embargo nosotros no marcamos esta opción si usan wifi sería ya lo mismo pero lo importante es que fijen la calidad de secuencia y no lo dejen en automático de p independientemente de la red que usen por ahora nos despedimos denle like al vídeo compártanlo y recuerden visitarnos en nuestras redes sociales y